Reflexión del Evangelio según San Lucas por el Papa Francisco Dijo Jesús a sus discípulos Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos compadecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra de Dios Reflexión del Papa Francisco No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No hay que temer a los que intentan extinguir el poder de la evangelización mediante la arrogancia y la violencia, pues no pueden hacer nada contra el alma, es decir, contra la comunión con Dios. Nadie puede quitársela a los discípulos, porque es un regalo de Dios. El único temor que debe tener el discípulo es el de perder este don divino, renunciando a vivir según el Evangelio y procurándose así la muerte moral, efecto del pecado. Oración Señor, poco antes de dar tu vida en la cruz, animabas a tus discípulos a que fueran perseverantes en el seguimiento de tu Evangelio, porque sin ellos no serían capaces de superar los conflictos que iban a sufrir. Y sabes que para nosotros tampoco es fácil seguir tu camino. Jesús, te lo ruego, dame perseverancia. Ensalfadlo con himnos por los siglos. Oración